El día de hoy te digo quiénes son algunas de las estrellas que vas a poder conocer en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto. Yo soy Cintia Basulto Mejía y esto es This is Canada. Este video es traído a ustedes por Carla Vadillo. Carla es broker de hipotecas en Canadá. Cuando se tiene información, es posible planear y comprar una propiedad en este país. Nosotros los invitamos a que agenden una cita con Carla. No tiene costo. Del 5 al 15 de septiembre se realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y estas son algunas de las celebridades que vas a poder conocer si te das una vuelta a las alfombras rojas en Downtown. Oigan pues comenzamos con Salma Hayek y Demian Bichir que vienen a presentar la película Without Blood dirigida por Angelina Jolie quien también visitará la ciudad. También veremos por acá a Selena Gomez, a la mexicana también Adriana Paz y a la actriz transgénero Carla Sofía Gascon que participan en el filme Emilia Pérez que trata de un narco que cambia de sexo. Otros artistas que veremos desfilar son Will Ferrell que viene a promocionar el filme Elf y Amy Adams que aparece en la cinta Night Bitch. Este año también vendrán varias estrellas de la música como Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Elton John, Robbie Williams y la leyenda Bruce Springsteen. Esta es una lista preliminar así que mantente al pendiente porque aquí te voy a tener todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Toronto. El TIF. El TIF.